Hola, buenos días, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanzi, estoy acá para Sanzi, Ordoqui Propiedades. Hoy visitando este espectacular departamento en semipiso de 190 metros cuadrados. Es en el edificio Cairos II, frente a la Plaza España con esta espectacular vista del mar argentino. Estamos en la zona de La Perla. Aquí enfrente está el Museo de Ciencias Naturales. Es, allí en Hipólito y Tigoyen y la Avenida Libertad, el café de la Fonte de Oro. Y estos, los balnearios de La Perla, Alfonsina, San Sebastián, San Michel, todos unos balnearios hermosos. Recibe el sol de la mañana, del primer amanecer, son las 11 de la mañana. Ya el sol ha pasado un poquito, estamos en el horario del invierno. Este departamento cuenta con un balcón saliente vidriado. La vista es hermosa. Un living comedor enorme. Esta es la puerta de acceso al departamento. Todo el frente de vidrio, de piso a techo, aluminio en DBH. El comedor diario, una zona de escritorio, la cocina. Con comedor diario también, completamente instalada, bajo mesada, la cena. Tiene una barra que debajo está el lavavajilla para poder iluminar, tanto de atrás como de adelante. La calefacción es por radiadores. Vamos a pasar por la zona del lavadero. Estamos haciendo todo el relevamiento en fotografía, tour 360, el video este para el canal de YouTube. Esta es la dependencia de servicio, con un bañito de servicio. Una dependencia de servicio preciosa. Esta es la puerta secundaria de acceso. Allá está el living comedor que recién estábamos. Un toalete de recepción. Y la zona de los dormitorios. En cuanto a dormitorios. Encontramos tres dormitorios. Estos dos que miran al contrafrente. O sea, estamos sobre la calle Catamarca al 900. Estos dos departamentos, dos dormitorios miran al contrafrente. Es la avenida Independencia que vemos allí atrás. La claridad es absoluta. Muy buenos placares de piso a techo. Dos dormitorios que comparten este baño completo con pediluvio, mampara. El segundo dormitorio. Hermoso tamaño. Iluminación. Levantamos bien la cortina hasta arriba. Para que pueda entrar toda la luz. Y el lente de la cámara lo pueda captar. Y ahora vamos a la suite. Esta es la suite. Que tiene la misma vista al contrafrente. Este es un edificio de una compañía de seguros. Cama doble. Buen tamaño. Vestidor. Y el baño completo. Este departamento tiene 190 metros cuadrados. Dos cocheras. Quincho. Gimnasio. Piscina. Un departamento que acá también tiene zona de vestidor. Un departamento con muchas comodidades para vivir. O para tener en Mar de Plata una inversión. Y Mar de Plata es la inversión que se disfruta. Volvemos a tener esta espectacular panorámica. De la zona de la Perla. ¿Te gustaría vivir mirando el mar? ¿Amanecer de esta manera? Te esperamos en San Ciordoqui Propiedades. Y en Eduardo Pañagua Propiedades. Y los teléfonos de contacto están en la descripción de este video. Gracias. Que tengas muy buenos días.